Entonces le ponen la toma, le ponen la foto, ahí el... Perfecto. La chica nos sigue. 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 ¡Suscríbete! ¡Aplausos! 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 ¡Ojo en los cruces! ¡Hay que hacer cambio oponente! ¡Las dos! ¡Y el Cote! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Bien! ¡Bien, Pachi! ...p Gol, cómo está youri. ¡Está bien! ¡Santuegui! ¡Hola, ¿sí! ¡Está bien! ¡Muy bien a defensa! ¡Los brazos para el brazo! ¡Bien! 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 ¿Qué puede hacer? ¡Bien! 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 ¡Vámonos la 1! ¿Qué puede hacer? ¡Dale, dale! ¡Bien! ¿Quién es para allá? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasaría si el libro? ¡Gracias a ver! Vamos, Joco amigo. ¡Que vuelte ha llevado! ¡Que vuelve! ¡Saca! ¡Estáир Jan. ¡Gracias! 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 V Content, brazo arriba. ¡Muy buen voto! ¡Muy bien! ¡Bien! Ailín, Ailín, cuida más que la garganta. Viva el partido. 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 Va de nuevo. Vivo, vivo. Vivo. Listo, brazo arriba. Brazo arriba. Brazo arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias, Wenda. Bien. Los brazos, miren. Los brazos. Buenas pasadas. Vivo siempre. Sigue si ponen ese balón. Vean el balón. Va del schools. Viva el partido. Ahí está. Plante. Cápio. Depende. Puerto al lado. Pintona. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Vale,!" ¡Bien! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Un, dos, tres, la U! ¡Gracias! 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 ¡Bajo! 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 ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Fíjate a la defensa! ¡Fíjate, fíjate! ¡Sí! ¡Dale! ¡Cordino está ahí con el sector! ¡Bien! ¡Dale! ¡Fíjate! 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 ¡Por qué hay! ¡Fíjate! 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 ¡Muévete, ya es! ¡Muévete! ¡Bien! ¡Vivo, muchos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ale, aplausos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se tuve el punto de retenimiento de la mesa! ¡Dios! ¡Dios! ¡Bien! 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 Espérenme quienes valen. ¡Pau! Tú te quedes con ese pivot. La Paula retócede con el otro pivot. ¡Dios cuala, ¡dios cuala! ¡No se te da! 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 ¡No se te da con ese pibu! ¡Y si es lo del pibu, la Paula le debe seguir! La Paula aporta le debe seguir al otro pibu ¡Si se mete por el centro, no sigue o no! Y no bloquea ¡Listo! ¡Eso! ¡Vale! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Eso es mi otro! ¡Mira dónde está el balón! ¡Vamos, suelta! ¡Mira dónde está el balón! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Ahí quedamos! ¡Esa! ¡Esa la fue la delita! ¡Buenos! 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 ¡Toca la! ¡Toca la! ¡Bien, bien! Se esconda los pibos ¡Listo! 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 ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! 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 Viva! ¡Listo! ¡Viva! ¡Listo! ¡Viva! 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 Es que es muy grande. No sale. ¡Viva! 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 ¡Bien! ¡Sigui muy bien tú, tíaz! ¿Salen los fríos, la mujer? ¿Quién ayuda? Buena ayuda. ¡Bien! ¡Bien, Ramírez! ¡Bien! ¿Ven? ¡Bien! ¡Sube! ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Vamos de presa! ¡Bien! ¡Vamos, defensa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien aquí! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que me ayuda, que me ayuda! ¡Bien! 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 ¡Aquí está! Venga, por derecha. Venga, por derecha. Que la acompañe, reciba corriendo. ¡Bien! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Bien! 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 ¡Cambio! ¡Viva! 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 ¡La sola! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, niña! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, bueno, bien, bien! En medio. ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, ya! ¡Vuelva! ¡Bien, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Arrubala! ¡Vamos, te pesas! ¡Un brazo! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, vale! ¡Dale, Mari! ¡Dale, Mari! ¡Bien, guía! ¡Viva acá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! Vamos, tres, tres. ¡Muévete, tres! ¡Muévete, firmanos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Bien! 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 ¡Buena vista! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es lo que hay que hacer Pavo! ¡Sigue! ¡Los brazos! ¡30 segundos! ¡Sigue! ¡Bien! ¡No basta con tocar una vez! ¡Cote! ¡Cote! ¡Vamos, vamos! ¡Pe transistor! ¡Papo! ¡No basta! ¡Mite! ¡Arriba! ¡ pointer! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! Gracias.